Música Señora de las cuatro décadas y pisadas de fuego al andar Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe marchitar Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir Que hay detrás esos hilos de plata y esa grasa abdominal Que los aeróbicos no saben quitar ¡Vamos! Señora, no le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor ¡Fuerte! No le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor Porque notelo usted al hacer el amor Siente las mismas cosquillas que sintió hace mucho más ¡Fuerte! 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 Que no hablo de otra cosa que no sea de usted ¿Qué es lo que tengo que hacer señora para ver si se enamora Es de diez años que es de diez años que es mejor ¿Será? ¿Cómo? No le quite años Póngale vida a los años que es mejor ¡Fuerte! ¡Fuerte! No le quite años a su vida Póngale vida a los años que es mejor ¡Fuerte! ¡Fuerte! Señora, no le quite Póngale vida a los años que es mejor Señora ¡Fuerte! Hoy es 19 de enero en la peatonal 83 ¡Un lento!